¿Qué razones existen para que una carrera decida acreditarse? Nos encontramos en las dependencias de la carrera de periodismo. Es aquí donde se está gestando el proceso de acreditación. Conozcan a Felipe. Él es alumno de esta carrera. Él nos mostrará las características de este gran proyecto. ¿Conoces la respuesta a esta pregunta, Felipe? ¡Acompáñanos! En primer lugar, promoción y mejoramiento de la calidad. Será mejoras significativas en la infraestructura y calidad de los contenidos presentes en la malla curricular de la carrera. Generar canales de información. Conseguir canalizar las ideas para implementar estrategias que mejoren la gestión. Obtener reconocimiento internacional. Nuestros ideales y formas de ver el periodismo serán reconocidas en todo el mundo. Promover la movilidad estudiantil. El estudiante tendrá nuevas y mejores herramientas para realizar actividades propias de su carrera y así crecer como profesional. ¿Comprendiste ahora, Felipe, lo importante que es la acreditación de tu carrera? Y es así como nuevas oportunidades se abrirán para ti y tu carrera. Con mejores salas de clases, equipos audiovisuales disponibles para todos y computadores modernos y eficientes. Por eso, te llamamos a ti. El futuro de periodismo es la acreditación.